Año del 73, ni quisiera recordarlo, le dieron muerte a un valiente llamado Aurelio Granados. Estos hechos sucedieron, por Guana, Cebi y Durango. Un domingo en la mañana, Aurelio encilló su cuaco, de la soledad salió, con rumbo a río Colorado. ¿Quién iba a pensar que muerto, así van a regresarlo? Recuerdo muy bien la fecha, el mes de mayo corría, él estaba platicando, con su querida María. Sin imaginar siquiera, que nunca más la vería. Música Señor Epimenio Díaz, te verás que mal quedaste, por un puñado de billetes. A un amigo traicionaste, lo baleaste por la espalda, como lo hacen los cobardes. Música El día que perdió la vida, su caballo relinchaba, ya jamás podría montarlo, el que tanto lo adoraba. Música Somos e iba para siempre, a la región de la nada. Música Ya con esta me despido, ya terminé de cantar, señor Aurelio Granados, ya tu alma pueda descansar. Tus hijos y tus hermanos, siempre te recordarán. Música Música Música